Nos estamos yendo de vaca a verlo al negrito y nos vamos a ir en ese autobús En este no, en ese Y este video va a ser para mí y negro como yo en su cámara nueva La sorpresa que le espera el negro Me voy a besar, contento, feliz, el viejo Con su madre allá, mi hermano No, no